que huele que rollo mis compitas ¿Cómo están? Carnales, sean todos ustedes bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a estar compartiendo un video que me han estado solicitando constantemente. Les voy a explicar a detalle cómo es que le instalé una cámara de reversa aquí a la Chanata. Como ya se pudieron dar cuenta, carnales, yo ya traigo toda la instalación terminada. Pero de todas maneras les voy a estar explicando cómo es que quedó todo conectado. Además amigos, les comparto que la instalación de una cámara de reversa es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer. Pero lo que sí es muy importante amigos, aparte de tener nuestra camarita de reversa, es que nuestro estéreo tenga esa función para que se active con la cámara. Actualmente yo traigo este estéreo Pioneer, que es de pantalla, tamaño doble DIN. Que es un modelo no muy reciente, pero que sí trae su función de cámara de reversa. En la parte de atrás tiene todos sus conectores, ahorita que los retire se los voy a estar mostrando. Y la cámara carnales, como se pueden dar cuenta, la traigo aquí debajo de la defensa posterior. Esta cámara de reversa que le puse amigos, es una de las cámaras más económicas, si no es que la más barata. La conseguí por Mercado Libre como en $150 pesos mexicanos, y eso ya hace como 3 años aproximadamente. Y la verdad es que no he tenido ninguna falla. Bueno mis compas, esta es la camarita de reversa que le puse aquí en mi Nissan. Como pueden ver, trae su base para atornillarla, donde ustedes gusten instalarla. De hecho ya está algo enmojecida junto con sus pijas, debido a que pues aquí debajo de la camioneta se moja y le pasa de todo. Entonces este es el modelo que le estuve instalando de cámara. Es un modelo muy simple, pero que funciona muy bien. Esta perra la cocha esta especial para jugar a los carritos aquí. Bueno ahora les voy a enseñar el cableado que trae. Si observan amigos, aquí está la camarita. Le puse manguerita a lo que viene siendo el cableado. Por aquí sale su cable, es este de acá. Y solamente tiene estas dos salidas. Un cable que es para la alimentación, y el otro cable que es para la señal de video. Y estas son las dos terminales a donde se enchufa cada uno de ellos. Este amarillo, si observan, tiene un cablecito que sale por acá, que es el negro del video. Pero también tiene este cable rojo que ocupamos que se conecte a corriente. Entonces este cable de la alimentación tiene su positivo y negativo. Que estos van conectados al positivo y negativo del foquito de la reversa de las calaveras. Y si observan bien amigos, este cable rojo que viene del cable de video, está conectado al positivo del cable de alimentación de este conector. Entonces ya estamos tomando corriente para la alimentación de la cámara, y para la señal de video que va a estarse activando allá en el estéreo. Y estos solamente se conectan de esta manera. Así es como estarían quedando. Y todos estos cables carnales, yo los traí aquí muy bien encintados por el tema de la humedad y todo eso del agua. Nada más que les quité la cinta para mostrarles más a detalle cómo está todo conectado. Si observan, aquí está todo este cableado, que es el cableado de la señal de video. Viene muy sobrado, no sé exactamente cuántos metros vengan, pero aquí lo tengo todo lo que me sobró. Por aquí viene la manguerita y este va a dar al interior de la cabina. Ahorita les voy a estar mostrando por donde lo pasé. Vean amigos, aquí voy a retirar lo que viene siendo la calavera. Si observan, el foquito de la reversa está aquí abajo. Y acá en el interior es como quedó conectado. Este es el foquito y este cable de acá es el de alimentación de la cámara de reversa. Su positivo y negativo y están conectados en el positivo y negativo del foquito de reversa. En pocas palabras amigos, cuando nosotros metemos el cambio de reversa allá en la cabina, se va a prender este foquito. El cual al mismo tiempo va a encender la cámara y estará enviando la señal al estéreo activando la pantalla. Bueno, aquí ya está encintado todo otra vez. Aquí queda atornillada ya también la cámara. Y esta base amigos, se la diseñé para ponérsela aquí debajo de la defensa para no estar golpeando la cámara. Así es como termina quedando la base. Chequen compas, para quienes me habían estado preguntando que si como adapté mi estéreo, la verdad es que no necesita adaptaciones. Si observan, aquí tiene este pequeño herraje donde se atornilla en esta parte de aquí de arriba y ahí abajo. Y este está sujeto al estéreo, eso es todo lo que se hace. Acá en la parte de atrás amigos, este es el RCA que viene desde allá de la cámara de reversa. Este amarillo que está aquí, si observan aquí trae su cablecito rojo y este cable negro. Está conectado en uno de los RCA que son para señal de video. Lo voy a desconectar y si observan, está en un tono rojo. No va en este de acá de arriba, de hecho si lo conecto no funciona la cámara. Entonces al conectarlo en este de acá de abajo, en ese sí se activa. Y este cable rojo, si se fijaron, en la parte de atrás estaba conectado al positivo del foquito de la reversa. Pero en este otro extremo, este cablecito, está conectado a este cable morado que está destinado para la reversa. Si observan, aquí está una etiqueta que dice reversa. Entonces este cablecito rojo está conectado al cable del estéreo. Y es así como se conecta en esta parte. Por eso carnales, les comentaba que el estéreo debe de traer su función de cámara de reversa. Porque si no, no la va a estar activando. Ahora amigos, les muestro por donde pasé todo el cableado desde el estéreo hasta atrás donde está la cámara. Es muy simple, el cable de video que está ahí en el estéreo, pues se viene por toda la parte de atrás. Saldría por toda esta parte aquí debajo, debajo del tapete también. Y en esta parte de aquí carnales, discúlpeme un poco por favor toda esta suciedad. Pero originalmente la camioneta, debajo de este dispositivo, también traía esta tapa. Solamente se tienen que retirar. Tiene este sello de goma. Entonces lo único que hice fue rajarlo. Y por aquí estoy pasando el cable de video de la cámara. Que está justamente debajo de la ubicación del piloto. Y ya por debajo de la camioneta, se observan, aquí está la manguerita que sale de la cabina. Y la estuve arrojando por debajo de la caja. Ahí se ve el trayecto de todo el cable que está dentro de la manguerita. Y la estuve sujetando con cinchos. Ahí está carnales, ya quedó armado todo de nuevo. Les comento mis compas, que decidí poner la cámara en esta ubicación. Ya que primero que nada quería probar con una cámara económica. Y este tipo de cámaras, la verdad es que no tiene mucho lugar donde colocarlo. Ya que aquí por debajo no hay como sujetarla bien. Este era otro lugar. Como el estéreo trae esa función, yo la verdad quería probar a ver que tal se veía. Que la verdad amigos, tira muy buena calidad de imagen. Para cumplir bien con su función. Que también tienen estos LEDs. Que la verdad no son la gran cosa, pero si ayudan en la noche. De hecho amigos, hay más modelos de cámaras de reversa. Obviamente de todos los precios. Que por lo que yo veo, lo más práctico hubiera sido ponerla que va aquí en el porta placas. De todas maneras, no descarto cambiar la futuro. Como ven aquí el estéreo marca las líneas verde, amarilla y roja. Que estas líneas rojas son cuando ya vas a golpear el objeto. Yo personalmente, carnales, la uso más cuando me estoy estacionando. Pero de todas maneras, no supera el hecho de que estemos espejeando. O mejor voltear la mirada por el tema de los puntos ciegos. Por lo que también creo que una cámara de reversa no es indispensable, pero si ayuda. También carnales, hay otras cámaras que traen sus sensores de proximidad. Que son los que van pitando cuando te vas acercando a un objeto. Pero este modelo en específico solamente trae su señal de video. De noche amigos, también tiene una buena imagen. No es la más nítida, pero yo creo que si pasa. Aquí les voy a estar compartiendo algunas tomas. Como ven amigos, es una instalación muy sencilla. Lo único que pudiera cambiar es solamente la ubicación de donde van a poner la cámara. También amigos, se me olvidaba comentarles que esta instalación se puede hacer también con un relevador. Pero sería un poco más complicada la instalación. De hecho, yo así la traigo instalada ya algunos años y no he tenido ningún problema. Lo que al principio sí notaba amigos, es que aquí en la pantalla se apreciaba un poco de interferencia. Y para eso estuve investigando carnales. Y creo que era por las pulsaciones que arrojaba el foquito de la reversa. Y eso lo estuve solucionando amigos, con este tipo de foquitos leds. Con eso ya se le quitó la interferencia a la pantalla. Mis compas, pues eso sería todo lo que se necesita para conectar una cámara de reversa. Si se me pasó algún detalle o no fui muy explícito. Aquí les voy a estar compartiendo un diagrama donde se muestran todas las conexiones. Por si alguno de ustedes quiere tomar alguna captura o bien pueden pausar el video. Esto sería todo amigos. Y de verdad, muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva por si deciden conectar alguna cámara de reversa a sus troquitas o a un auto. Y como se pudieron dar cuenta carnales, aquí traemos la tapa montada en la chanata. De hecho no está atornillada ni nada, solamente está sobrepuesta. Pero lo que yo quería era compartirles que siempre sí se pudo rescatar. Me estoy muriendo por verla ya terminada, así toda brillante, igual que la carrocería. Pero bueno, todavía hay trabajo por hacerle. Se podrían estar preguntando amigos, esto que tiene que ver con el video de la cámara de reversa. Pues la verdad es que para quienes ya tienen tiempo aquí en el canal, saben de qué les estoy hablando. Y si no, los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan los siguientes videos de las modificaciones de la chanata. Y en este video amigos, les quiero mandar un saludo a Víctor HB. Ahí está tu saludo viejón. También a Misael Martínez. Muchas gracias carnal por toda tu buena vibra. Y saludos también para mi compa Edgar Carrión, saludos hasta guerrero carnal. También le quiero mandar muchos saludos a mi compa Emanuel González, saludos carnal para usted y toda su familia. Les agradezco a todos carnales por su tiempo, pero más que nada por su apoyo. Espero que este video les haya sido de su utilidad. Comenten amigos si alguno de ustedes ya ha conectado alguna cámara reversa y qué tal les ha ido. Los invito a que se suscriban al canal y que de paso activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Ya saben que me apoyan mucho con su like y nos vemos en el siguiente video. ¡Ánimo compas! Vean amigos, aquí ya es de noche. Como pueden ver es un lugar un poco oscuro. No está muy iluminado. Ahora aquí adentro de la cabina voy a poner la reversa. Y así es como se ve. Como pueden ver como que entra en un modo nocturno la cámara y se alcanza a presear muy bien. Ahí se ve que me voy acercando a la puerta. Ahí está, miren. Aquí me acerqué en el nivel rojo de lo que vendría siendo la puerta. Y así es como estuvo quedando de cerca. Entonces yo creo que ese nivel rojo nos indica que ya vamos a golpear algún objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!